Este es un disco de acetato del conjunto Los Guasos de Chincolo interpretando la canción de Jorge Martínez, La Cueca, Los Fundidores ¿A qué fundiciona desde el hijo cargante si hace una semana que no trabajáis? Precisamente, hace una semana que me fundí con toda la plata Escuchaste, sois sinvergüenza ¿No era vos que decíais que teníais el carácter de fierro? Sí, pero me resultó de fierro fundido ¿Y ahora qué vais a hacer? El gringo está reasado con vos Dice que vale que darte por roto autónomo Peor para él porque sigo tomando Te diré que vengo de donde unas amistades que déjame tranquilo Si querís vamos Pucha casa, sois pernicioso Debían de protestarte por peligro público número uno Y a vos debían de embarsamarte por aturdío ¿Qué hubo diez para los doce? ¿Las echamos? Ya, pugallo Y cantémosle a este aturdío la cueca de los fundidores pa' que se avive ¡Qué serlesa! ¡Ahora vaya a ver bueno! ¡Vaya, vaya! El fierro fundido, el fierro enlosado El acanalao, arriba el tejado El fierro colado ¡Vaya, vaya, 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 vaya! El oro, el cobre, las patas del loro El chuchi yo tengo, al bien que yo adoro La fragua me sopla, me amigo con roche Le gusta re alto jugar al emboche ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! Está llorando, si, ay, ya, ya ¡Viva, vaya, vaya! Mi vida y en la mar está llorando, si, ay, ya, ya ¡Viva, vaya, vaya! Mi vida y en la flor ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! Para que se diviertan los fundidores, si, ay, ya, ya Si en la muerte en mi casa hablan de unas flores, si, ay, ya, ya Los fundidores, si, fundidos, si, y en mi medio que tengo retratadito, si, ay, ya, ya Anda, mi bien, no llores, los fundidores El cerro fundido, el cerro enlosado, y el acanadao, arriba el pesado, el cerro colado ¡Córtala, pues, pesado! ¡No me había pasado! ¿Qué te pareció abstinente al alcance de los niños? Después de esto, ñato, la abundición general es obligatoria ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.